Como todos los restaurantes, el Cusina Oaxaca ha cerrado y se sostienen de los pedidos a domicilio. Su cocinero, Carlos Galán, utiliza alimentos orgánicos de pequeños campesinos locales, uno de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19. Si nosotros no producimos, ellos también no pueden... separan mucho sus productos y sobre todo, por ejemplo, en el campo. Hay algunas cosechas que ya estaban planeadas para que en estas fechas ya salieran y ahorita se está estancando. Es la primera parte de una iniciativa a la que se han sumado una treintena de reconocidos chefs mexicanos. Cada día una de estas cocinas gourmet prepara 150 comidas para el personal médico que enfrenta la pandemia y familiares de pacientes. La padre, pues es que se sientan, estando en todas estas circunstancias, estando en los hospitales, pues bueno, la idea es que con un buen plato de comida calientito, pues a lo mejor te sientes todavía en casa. El hecho de que nosotros, nosotros la verdad lo preparamos con mucho cariño, mucha fortaleza. Estas comidas se llevan a calentar a Gastromotiva, una escuela de cocina para jóvenes de bajos recursos que también ejerce de red para el mundo gastronómico en todo México. Su consejera, Frida Vargas, nos cuenta la necesidad que han visto en algunos centros médicos desbordados que trabajan sin descanso y les han solicitado ayuda. Los comedores, obviamente los hospitales, están un poco rebasados en la capacidad porque han llegado mucho más médicos, hay más personal del que normalmente está operando en los hospitales. Entonces es un apoyo y hoy más que nunca, ustedes saben que los doctores están cubriendo turnos muy pesados. En esta amplia cocina, la Fundación Por un Hogar prepara otro centenar de comidas solidarias. Unas se llevan a dos grandes hospitales destinados a casos de COVID-19, mientras que otras charolas se reparten en el comedor de Por un Hogar. La Fundación lleva 12 años ofreciendo un plato caliente y alojamiento a familiares de pacientes que deben desplazarse a la capital para recibir largos tratamientos. Claudia vino desde Chiapas. Su hijo lleva tres meses hospitalizado. Y al estar los puestos cerrados, pues, hay lugares donde viene la comida un poquito más cara de lo normal. Ya esa orden de comida lo divido entre dos para que me alcance para el desayuno y la comida. Personas que de costumbre suelen pasar dificultades para subsistir, sin poder trabajar para cuidar de sus familiares. Valeria y su esposo tienen a su recién nacido ingresado y tuvieron que cerrar su negocio debido a la cuarentena. No hay venta y desde ahorita no tenemos dinero para el pasaje. Sí es mucho gasto porque somos dos y nos gastamos 200 pesos, más aparte la comida y los pañales para el bebé. La contingencia ha complicado también la situación para los mismos capitalinos que han perdido sus empleos y tienen familiares ingresados, a quienes, por un hogar, ahora también les entrega comidas. Su fundador, Jesús Godínez, fue el impulsor de esta cadena de ayuda para que llegue un alimento sano a aquellos que combaten el virus en primera línea. Creo que damos un alimento rico, pero nutritivo, preparado con altas normas de seguridad, con higiene y pues creo que lo damos también con mucho amor y eso es lo que les transforma a la vida de una persona entre el no comer y comer. Unas comidas solidarias, nutritivas, para alimentar, pero sobre todo para levantar los ánimos. México atraviesa el pico de la pandemia con un frágil sistema sanitario, poco personal médico rebasado debatiéndose por la falta de camas, ventiladores y también comida para quienes sufren y atienden la COVID-19.